Y se continúa con los trabajos muy aceleradamente porque el tiempo es quien nos apura. Ya están los compromisos hechos con los vecinos, están las obras ya declaradas. Entonces tenemos que trabajar con este movimiento de suelo y este relleno de calcario que ya tenemos un movimiento de suelo más o menos de unos 600 metros cúbicos y también estamos rellenando con el calcario para hacer la base del cordón entre 600 y 700 metros cúbicos de material calcario. Hoy es muy importante porque estamos haciendo una jornada completa con batea de relleno de la base del cordón cuneta. ¿Cuál es el tiempo estimado en este caso que se espera para comenzar ya finalmente con las tareas del cordón? Nosotros calculamos que esta semana ya terminamos toda la base para el cordón cuneta y lo que ha dispuesto la doctora Alvarado es lo inmediato. Sería la semana que viene ya estar limpiando y colocando molde. También se prevén tareas a lo que va a ser el playón en una de las escuelas importantes, ¿no? Del acceso de la ciudad de Cinco Salto. Sí, también hoy tenemos, ya nos dio la orden la doctora Alvarado de empezar con la limpieza para el playón que va a estar acá en la Escuela 252 de Villa Catalina. Esos trabajos empiezan hoy también a la tarde o media mañana al movimiento del suelo. Gracias. 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 Gracias.